Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias a través de la tecnología Zoom. Vamos a establecer contacto con don César Dogbiler, quien en estas últimas horas a través de las redes sociales y todo este tiempo ha sido crítico a la gestión del alcalde de La Paz, Iván Arias. ¿Cómo está don César? Qué gusto saludarlo y tenerlo en esta primera edición. Buenos días. Oscar, muy buenos días. Un gusto saludarte. Un saludo especial también a toda la audiencia de Avia Yala a esta hora en primera edición del noticiero. Y bueno, efectivamente creo que también me incorporo a todos estos ciudadanos, a todos los ciudadanos de nuestra hermosa ciudad de La Paz, que tú lo reflejabas muy bien hace unos minutos antes con su majestuoso Yimani. Una hermosa ciudad ubicada en un lugar realmente insensacional, lo que la ha caracterizado y ha logrado, digamos, el reconocimiento como una de las ciudades más maravillosas del planeta. Sin embargo, el día de hoy lo que estamos viendo no es consecuencia de una lluvia extraordinaria, no es consecuencia de que haya llegado dos baldazos de agua, como lo ha querido graficar el alcalde, sino a fin es consecuencia de que estamos en una gestión caracterizada por la desidia, la ineficiencia, la incapacidad, el desinterés, e incluso los negociados, que ha llegado a priorizar la fiesta, el jolgorio y otro tipo de cosas por encima de la vida y la seguridad de los ciudadanos paseños. Porque en absoluto, durante tres años, y eso se puede reflejar en los presupuestos, eso se puede reflejar en las acciones, en las actividades, incluso en los propios testimonios de los funcionarios que están manejando el tema de riesgos, eso se puede evidenciar con toda claridad el abandono, total abandono, de parte del alcalde Arias y de su gestión. Y cuando hablo de gestión municipal, tengo que referirme no solamente al Ejecutivo Municipal, sino también al Legislativo Municipal, que tiene una corresponsabilidad importante, porque el Legislativo, el Consejo Municipal, es la representación del pueblo paseño. Esa es la forma en la que tenemos en nuestra democracia, que a través de estas instituciones, el Consejo Municipal o las Asambleas, ya sea Legislativa Nacional o Departamental, está representado el pueblo para que puedan hacer fiscalización, para que se puedan hacer observaciones respecto a los presupuestos, para que se pueda ir a observar qué es lo que efectivamente está haciendo el Ejecutivo Municipal. Sin embargo, hoy estamos viviendo esas consecuencias, reitero, de los baldes que estamos viendo el día de hoy, dos baldadas de agua y tratando de graficarnos como si los paseños fuéramos tontos, como si los paseños no entendiéramos una situación, cuando claramente el paseño sabe que en La Paz no nos hemos dedicado a hacer gestión, nos hemos dedicado a otra cosa. Lo reitero, Oscar y a quienes nos están siguiendo, toda gestión municipal, toda gestión municipal, tiene que poner prioridades, tiene que poner prioridades. Y aquí el alcalde se ha equivocado en sus prioridades. Es cierto, es importante el tema de la cultura, es importante el tema de nuestras fiestas patronales, son importantes, no lo vamos a desmerecer. Pero cuando se habla de prioridades, se tiene que tener claro que la prioridad es la vida de los paseños. Luego está la seguridad de los paseños, luego está la calidad de vida de los paseños. Y bueno, obviamente habrán otras prioridades, pero no puede poner por encima de la vida, de la seguridad, de la calidad de vida de los habitantes, la fiesta, el jolgolio y todo ese tipo de cosas. Hoy estamos viendo esas consecuencias, estimado Oscar. Mira las imágenes de una ciudad que más parece una ciudad post-guerra, una ciudad que está destruida. Y eso, reitero, no es por el agua, nada más. Esto es por una negligencia claramente de esta gestión municipal. Ahora, don César, usted dice esa línea de prioridades que se deberían dar. En esa misma lógica, ¿hay presupuesto para atender estas emergencias? ¿Por qué no se activa ya una alerta que ha sido sugerida, inclusive desde Defensa Civil, para que se pueda manejar mucho mejor recursos que están enfocados a este tipo de emergencias en el municipio paseño? Permíteme responder esta pregunta en dos partes. Primero, cuando uno prioriza y dice, bueno, la vida es lo más importante y la seguridad de las personas es lo más importante, entonces, Agare dice, vamos a destinar recursos importantes de lo poco que tenemos, de lo poco que tenemos como ciudad y tantas cosas que hay que hacer, vamos a destinar recursos importantes para poner en seguridad y preservar la vida de los habitantes de La Paz. Entonces, si se hubiera hecho eso, por supuesto que en tiempo de seca, en tiempo de seca, en tres años ya, en tres años, el alcalde Arias debería haber realizado el mantenimiento de lo que no se ve. ¿A qué me refiero? Nuestra ciudad de La Paz tiene dos partes. La visible es donde están las calles, las plazas, los parques, las casas, los edificios, los puentes. Eso es lo que nosotros vemos. Pero por debajo, nuestra ciudad tiene infinidad de ríos subterráneos. Muchos de ellos han sido canalizados, han sido embovedados. Ahí está el sistema de alcantarilla, está todo el sistema de la forma en la que nosotros trasladamos los flujos de agua hacia nuestros ríos para que sean evacuados adecuadamente y todo eso. Pero esa infraestructura que está allá abajo no es eterna, no es que no hay que hacerle mantenimiento y no hay que mirarlo, sino que año a año hay que entrar, hay que revisar, hay que verificar qué pasó con la anterior lluvia y cómo nos lo ha dejado para volver a hacerle el mantenimiento. Pero como eso no se ve, el alcalde que ha dicho, no le hagamos nada, no lo toquemos, hagamos lo que se ve. Y entonces se ha dedicado a la pinturita y al maquillaje y se ha dedicado a pintar baranditas, a pintar graderías, a hacer ese tipo de cosas y ha dejado a la ciudad en total abandono y en total descuido. Entonces cuando se vienen este tipo de lluvias, nuestra infraestructura subterránea, la que está allá abajo, no tiene la capacidad de asimilar y más bien se está desmoronando. Por eso ahora aparecen estos sifonamientos en diferentes partes de la ciudad, es decir, es la evidencia del abandono. No es que, oh, ha sido una lluvia extraordinaria y ese tipo de cosas. No, por lo contrario, más bien lo que ha habido es este abandono que ha generado una situación de esta naturaleza donde vemos a nuestra ciudad con mucha lamentación, con mucha pena, con mucha preocupación, aunque eso no le preocupa al alcalde. El alcalde nos manda a dormir tranquilos. Esto es normal, aunque se caen los cerros encima de los autos, se están cayendo los puentes. Y para él está, estamos en plena normalidad. Y con esto entro a la segunda parte de la respuesta. Lamentablemente tenemos un alcalde que le gana el ego. Es decir, su ego está por encima de la seguridad y de las vidas de los paseños. Porque estamos viendo que están cayendo puentes, que están hundiendo las vías, las carreteras, que hay deslizamientos, una serie de cosas. Y el alcalde, por no reconocer su incapacidad, por no reconocer que no ha hecho su trabajo adecuadamente y oportunamente, no quiere declarar alerta roja. Entonces, ¿qué sucede? Que por su ego, el ego de una persona, seguimos en riesgo en la ciudad de La Paz y no estamos pidiendo apoyo cuando ya no tiene este gobierno municipal la capacidad. Y no es que no tenga quizás recursos, sino que no tiene ni siquiera plan de emergencias. Entonces, los ha sorprendido. Ayer el alcalde dice, no, ya hemos hecho turnos hasta de 48 horas. Tengo que trabajar 48 horas. Físicamente, no estamos en condiciones, los seres humanos, de desenvolver o desempeñar trabajo por 48 horas. Vamos perdiendo nuestra capacidad. Lo que pasa es que no tiene ningún plan de emergencias. El sistema de alerta temprana, Óscar, que tenía La Paz, y es un sistema que utilizaba un radar meteorológico, y entonces se verificaba dónde llovía y esa lluvia, qué cuencas iba a alimentar, por dónde iba a moverse el agua, y además habían sensores, cámaras, barreras para evitar que pase la gente de un lado a otro, los vehículos de un lado a otro. ¿Qué ha sucedido? Se ha quemado el radar meteorológico, no le han hecho el mantenimiento a los sensores ni a las cámaras. Hoy La Paz no tiene sistema de alerta temprana. Escúchemelo bien, estimados vecinos de nuestra ciudad de La Paz. No tiene. Y el alcalde no ha hecho absolutamente nada para reponer un elemento sustancial que fue instalado por nuestra ciudad de La Paz después que tuvimos estos eventos luctuosos incluso del 2002, y que al día de hoy ya no los tenemos. Entonces estamos a ciegas, en una gestión a ciegas, sin sistema de alerta temprana, sin plan de emergencia, sin recursos asignados, pero sí con un enorme ego de un alcalde que no quiere reconocer su incapacidad para manejar esta situación y nos está poniendo a piernas. Adelante, por favor. Dos consultas rápidas, por favor. Usted menciona algo interesante. Ya no tendríamos este sistema de alerta temprana. Se conoce desde cuándo ya ha dejado de funcionar aquello. Y segundo, hay también datos, cuándo ha sido la última actualización del mapa de riesgos, porque vemos que las constructoras, por un lado, en La Paz comienzan a construir edificios, se les otorga las licencias, etcétera, etcétera, pero algunas están construyendo en zonas donde no se sabe si son riesgosas, si se pueden caer los edificios de aquí a corto o largo plazo. Entonces, ¿hay datos del mapa de riesgo? ¿Y desde cuándo el sistema de alerta temprana ha dejado de funcionar? Permíteme dar algunos datos referenciales, no con toda la precisión que seguramente quienes están siguiendo quisieran tener. Pero según la información que hemos recibido, y quiero decirlo con toda sinceridad, sin mencionar los nombres, que es personal que actualmente está trabajando en el gobierno municipal de La Paz en el área de riesgos, la que nos ha trasladado esta información y esta preocupación, porque ellos no lo pueden manifestar directamente, porque obviamente al día siguiente están fuera del municipio y cada persona necesita conservar su trabajo. Pero se han contactado con nosotros y nos han contado cómo están haciendo ese proceso de trabajo, cómo han entrado a las bóvedas en tiempos de seca y han demostrado que efectivamente ya se había desmoronado parte de las paredes, de los muros, que se requería mantenimiento y que no les han asignado los recursos. De esta misma fuente nos han comentado que aproximadamente ya hace más de un año atrás este sistema de alerta no funciona. Y sabes, Oscar, tú debes tener imágenes de estas cuando vienen las ondas pulsantes, cuando el río crece y empieza a crear estas grandes olas y empieza a golpear con todo lo que viene, porque hay estas imágenes que solamente ustedes las tienen, esas se llaman las ondas pulsantes. Eso es lo más peligroso. Si encuentra una persona, un auto, en un puente, esta onda pulsante se la lleva. Sí, se la lleva. Y en este momento tuvieron que estar lamentando la pérdida de seres humanos o de materiales. Afortunadamente eso no ha ocurrido, pero nuestra ciudad no ha tenido la capacidad de decirle a los conductores, a las personas que estaban caminando ahí, por favor no circulen por acá. Yo he visto alarmado imágenes donde venían esas ondas pulsantes y autos y personas estaban a los lados. Muy, pero muy peligroso. Y sobre el tema del mapa de riesgos, según los últimos datos, 2009, aproximadamente, permítanme por favor mandar este dato también de manera preliminar con algún margen de error posiblemente, 2009 ha sido la actualización del mapa de riesgos. Y es absolutamente necesario, porque yo decía, nuestra ciudad de La Paz ha sido construida en un territorio muy, pero muy caprichoso. Sí, hermoso territorio, pero que tiene enormes problemas. Hay ríos subterráneos, hay zonas con deslizamiento activo, hay pendientes. Y en ese mapa de riesgos se ha definido dónde podemos construir un pisito, dónde podemos construir 50 pisos, dónde no podemos construir, dónde sí podemos construir. Pero lamentablemente tenemos una autoridad que en vez de hacer cumplir la ley, más bien la pisotea. Porque son ellos mismos los que están permitiendo y han permitido que empresas constructoras, simplemente por ganarse más plata y llevarse más plata al bolsillo, están poniendo en riesgo la vida y la seguridad del patrimonio mismo de los paseños. Y eso es realmente lamentable, Oscar. Hay construcciones el día de hoy en la zona de la cervecería, por ejemplo, un edificio de una constructora que está ahí a una cuadra. Esas son las ondas pulsantes que mencionamos hace rato. Y vas a ver, vehículos están circulando por ahí cuando ya no debían circular. Entonces, es lamentable la situación de la paz. Vuelvo al tema del mapa de riesgos. Efectivamente, Oscar, hay que hacer una actualización. Pero la actualización nos va a dar también la ley de uso de suelos, dónde podemos y no podemos construir. Pero lo más importante, la alcaldía, el gobierno municipal, el alcalde, los subalcaldes y el personal del gobierno municipal, tienen que hacer cumplir la ley. No pueden pisotearla. Y los principales responsables de que el día de hoy tengamos construcciones fuera de norma, edificios enormes que están afectando la seguridad, es el gobierno municipal. Y el alcalde, que ha sido cómplice directo de esas construcciones que, claro, son los que le han apoyado en campaña, le han financiado su campaña, y que hoy tiene que pagarle justamente los favores que ha recibido. Pero no se hace eso. No se juega con la seguridad y con la vida de las personas. Por tanto, aquí el alcalde no solamente tiene que ver con la negligencia, la ineficiencia, la incapacidad de su gestión, sino también tiene que ver con esa complicidad, con estos negocios inmobiliarios que el día de hoy nos está destruyendo la ciudad, nos está dejando totalmente destruida, que se está cayendo a pedazos en nuestra ciudad, y lamentablemente esta gestión no la va a lograr resolver. Estimado Oscar, permíteme decirle a los ciudadanos paseños, el día de hoy estamos en una situación muy crítica, muy, muy crítica. Tenemos una gestión municipal que más bien se ha caracterizado por esa desidia, desinterés, y prácticamente hay una indolencia. Porque cuando van a los vecinos que se les ha caído tierra, que están muy asustados, que están atemorizados con mucha zozobra, el alcalde con mucha arrogancia nos dice no arman tranquilos, o esto es normal, o se juega con baldecitos. Yo creo que Oscar, el día de hoy nos toca a los paseños, unirnos, empezar a trabajar de manera conjunta, avisarnos entre nosotros a través de las redes sociales donde hay un enorme hueco para no romper el auto, donde hay una situación de riesgo para avisarle a los vecinos, colaborarnos nosotros, porque de nuestro gobierno municipal no vamos a recibir absolutamente nada. Y esa es la verdad, hay que hacer conciencia. Bueno, y en esa lógica, don César, ¿qué opinión le merece lo que sucedía ayer cuando se reponía nuevamente a autoridades del Consejo Municipal, de la Alcaldía, quienes bajo la ley de fiscalización tenían que haber estado destituidas, pero ya lo decíamos al mismo estilo y creo que usted también en sus redes sociales daba un comentario respecto a esto, ¿no? Y recordaba y señalaba de tal palo tal astilla, el alcalde sigue haciendo el mismo guión que Yanine Áñez de ministros censurados y que al día siguiente son nuevamente puestos en sus cargos. Efectivamente, Óscar, esto es una burla, es una burla en nuestro sistema democrático, porque tenemos dos elementos, lo nacional, departamental y municipal, tenemos dos elementos, el ejecutivo y el legislativo. El legislativo representa al pueblo, es el primer poder, porque el poder está en el pueblo, no está en las instituciones. Entonces, el pueblo ha determinado que es a través de estas asambleas o consejo municipal que se va a representar al pueblo. El pueblo habla a través de estos representantes y nos dice también que esta autoridad y esta autoridad y esta autoridad no han cumplido con su trabajo o tienen ciertos factores, por lo cual hay que censurarlos y se le ordena como pueblo, porque el pueblo es el que manda, no es el alcalde, aquí está equivocado el alcalde, el pueblo es el que manda y le dice que estas personas ya no pueden trabajar en nuestro puesto, ya no pueden ejercer estas funciones. Sin embargo, haciéndose la burla del pueblo totalmente, lo han vuelto a colocar, pero esto es parte de lo que ya ha venido sucediendo, ha sucedido en la gestión de Yanine, ha sucedido en la gestión del presidente Arce, es decir, pisoteando lo que ha determinado la asamblea legislativa. El alcalde de La Paz, para que lo sepan todos los ciudadanos pasivos, alcalde de La Paz nunca, pero así como lo están escuchando, nunca, nunca, pero nunca, ha ido al consejo municipal a presentar un informe, nunca, es decir, no ha estado en una sesión, exceptuando las sesiones de honor, que son de las fiestas, que eso sí le gusta, después no ha ido nunca, y no ha habido la capacidad de los concejales de sentarlo ahí, o de demostrar que el alcalde no está haciendo absolutamente nada, ya que no quiere asistir, pues hay que sacarle todo lo que le está haciendo mal, demostrarlo a los ciudadanos paseños, no le ha dado la gana de sentarse, él no es la persona más importante de la ciudad de La Paz, él es el primer empleado de los ciudadanos paseños, él tiene que responder y cumplir con lo que le dicen los ciudadanos paseños, y aquí le han dicho señor, venga a rendirnos cuentas, no ha querido rendir cuentas como si La Paz fuera de su propiedad, y cuando se le dice tiene que destituir a estas personas también dice no, yo no me da la gana de destituirlos, esa es la autoridad que nosotros tenemos y lamentablemente nos está dejando una ciudad totalmente destituida. Don César, el tiempo es hora en televisión, quisiéramos conversar pero lo vamos a estar llamando más adelante, nosotros tenemos una línea habilitada Don César, queremos ver la gente mientras usted estaba en esta entrevista se ha pronunciado, vamos a leer el siguiente mensaje, buenos días, adelante señor Doc Bailes, realmente Milapaz querida desde hace tres años abandonada y negociada, negociados, calles, puros agujeros, un desastre Milapaz querida dice uno de los mensajes, vamos a ver dos nomás, han llegado varios pero a ver el siguiente por favor rapidito, perdimos a un gran conocedor de los problemas que tiene La Paz por su gestión en el teleférico con cariño a La Paz todo por mezquindades pititas dice, perdimos como alcalde al señor Doc Bailes, así ha llegado una gran cantidad de mensajes a nuestros estudios de Avia y a la televisión y queríamos cerrar esta entrevista un mensaje para la población y sobre todo exhortando a las autoridades que puedan trabajar en bien de la sede de gobierno. Muchas gracias Oscar por la entrevista y por supuesto siempre a la disposición de poder atender cualquier consulta yo en este momento me pongo en el lugar de los ciudadanos paseños que estamos viviendo con temor con su sobra con preocupación porque no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas o qué va a pasar con nuestro patrimonio y reitero mensajes para todos absolutamente para todos los paseños sabiendo que no tenemos un gobierno municipal que vaya a responder adecuada y oportunamente a nuestras necesidades nosotros tenemos que unirnos empezar a trabajar y avisarnos y apoyarnos colaborarnos porque La Paz ha tenido esa capacidad de siempre salir adelante y creo que el día de hoy podemos hacerlo podemos hacerlo pero siempre aunando nuestros esfuerzos para que nos protejamos ante nosotros yo sé que La Paz va a tener la capacidad de reconstruirse de generar una reingeniería y después nuevamente de perfilarse hacia un futuro promisorio como ha sido siempre la ciudad más importante de Bolivia muchísimas gracias Oscar y a todos quienes nos han seguido a través del programa muy bien gracias don César Docbailer estaba con nosotros estaremos convocándolo también más adelante porque las intensas lluvias continúan sobre todo en esta región donde se registran deslizamientos hundimiento de las calles capas asfálticas que se ha visto afectada en diferentes zonas de la sede de gobierno